¿Cómo se conoce a Barluanga desde que era pequeño? Yo a Barluanga lo conozco desde que era pequeño porque somos del mismo pueblo y aunque vivíamos en partes alejadas dentro de lo que es un pueblo, a don José era muy conocido allí porque todo el mundo decía que era el químico, que era muy bueno y que era muy inteligente. Entonces fue el catedrático en su época más joven de España, etc. Eso era mi conocimiento de él. Yo empecé a estudiar química en Zaragoza, pero él ya no estaba en Zaragoza en aquella época, sino que ya se había movido a Oviedo y estaba él aquí. Entonces cuando acabé yo mis estudios, después de hacer servicio militar y una serie de vicisitudes, pues estuve en un verano, que él siempre los pasaba con toda su familia allí en el pueblo, estuve hablando con él y me ofreció venir a hacer la tesis. Me dijo una frase suya muy típica que era, trabajo el que quieras, dinero ya se verá y cuando se puede. Entonces me trasladé aquí a Oviedo y empecé a hacer mi tesis doctoral en su grupo, junto con otras personas como José Manuel, Eduardo, etc. Y esa fue mi historia para llegar aquí a Oviedo. Mi relación con él quizá ha sido un poco diferente a la del resto de compañeros del departamento, por el hecho de haber nacido en el mismo pueblo. Mi mujer también es de allí y han sido vecinos durante toda su vida. Los padres de don José y mis suegros eran de la misma calle. Y por tanto, pues bueno, es una relación un poco especial. Y él ha sido como un padre aquí en Oviedo para nosotros desde el primer momento. Pero es curioso porque José era de tu pueblo y hasta que no hicisteis la carrera nos conociste. Pues prácticamente, personalmente no, por la diferencia de edad, él ya no estaba en Tardienta y yo era un niño y él ya no vivía allí. Porque él estaba estudiando y después ya pues haciendo su carrera científica, su doctorado, después se marchó a Alemania, etc. Con lo cual, pues bueno, nuestra relación empieza pues prácticamente cuando yo ya estaba estudiando la carrera y después cuando ya terminé. ¿Cuántos años estuvisteis trabajando juntos después de todo? Pues hasta que su jubilación, desde el año 83, pues hasta hace dos años hemos estado siempre colaborando. O sea, son muchos años, exceptuando pues dos años de estancia postdoctoral. En cierto modo, él ha sido tu mentor. Sí, ha sido lógicamente mi mentor y el de otros muchos de este departamento, ¿no? Porque él siempre ha estado pues muy preocupado por la situación de cada uno de todos sus alumnos. Y ha sido, pues esa ha sido una de sus legados, ¿no? El que todo el mundo intentara pues tener una buena disposición, una buena situación en todo momento. ¿Cuál es la mayor enseñanza de Barruenga que crees que puedes aplicar en tu día a día? ¿Qué es lo que más te marcó de él? Es muy difícil, pero sobre todo su entusiasmo por su trabajo. O sea, el amor que tenía su trabajo a la química, que lo ha sido para todo. Desde el primer día hasta el último que ha estado dando clase con los alumnos, siempre con un gran entusiasmo por lo que decía en sus conferencias todo el mundo. Decía, ¿qué entusiasmo, qué ganas le pone ese entusiasmo, ese amor a su ciencia, no? Eso es algo que muy pocas personas o en contadas ocasiones encuentras que te transmitan esas ganas, ese entusiasmo, ese amor por lo que está haciendo, ¿no? Todo el mundo coincide en el entusiasmo, ¿no? Y yo creo que al final era una persona que amaba la química. Sí, la amaba muchísimo, eso seguro. O la ama, vamos. Entonces, esas ganas que tenía siempre y de enseñar, siempre iba de cara a decirte lo que él creía y si no lo estabas de acuerdo, pues se lo tenías que discutir con argumentos como es en ciencia. ¿Qué crees que era la química para él después de tantos años de pasión? Su vida, su vida. O sea, él era la química, cuando llegaban sus vacaciones, era su pueblo o nuestro pueblo, que también es algo que siempre le ha marcado. Él toda su vida, estuviera donde estuviera, siempre tiene que ir al pueblo de vacaciones. Al principio, cuando sus hijos eran más pequeños, iban todos. Ahora va muchas veces él con su mujer o alguno de sus hijos si pueden. Pero yo creo que esas dos cosas son el amor por la química, lógicamente, su familia, etcétera. Pero el amor por la química y por su pueblo fuera de ese entorno familiar es quizá lo que más le caracteriza. Y ya para terminar, ¿qué crees que la química española le puede agradecer a Barluena, no? Yo no sé si la química española le agradecerá nunca todo lo que ha hecho de darle a conocer el impulso por ese entusiasmo que tenía, las ganas de que la química española estuviera, pasara de ser desconocida o prácticamente desconocida, porque solo había algunos pocos químicos, a que la química española fuera conocida en todo el mundo y que diera un salto cualitativo en toda su época en activo que la hacen desconocida con respecto a cuando nosotros simplemente empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en química en la tesis doctoral. Ha sido impresionante el cambio en el país. Y entonces, de ese impulso, lógicamente hay otros nombres, pero yo creo que la comunidad científica química española todas le reconoce, igual que muchos de los premios que le han dado, premios nacionales o internacionales, le reconoce ese despegar de la química a nivel internacional debido a su impulso y a sus ganas. ¡Gracias!